José Luis García, quien está con nosotros para revisar un proyecto de ley de reactivación agropecuaria que se ha comenzado a tratar en la Asamblea Nacional. ¿Cómo está usted, José Luis? La pregunta es, entiendo que es un proyecto que espero que haya tenido algún aporte del sector campesino, de los agricultores, de los ganaderos. Entonces, ¿en qué tiene que mejorar ese proyecto, si acaso no está ajustado a lo que necesita en este momento el agro? Básicamente, nuestra gran preocupación es que se establece que en la bolsa de productos que existe en el país se permitan las importaciones de productos agropecuarios. ¿De los que se producen aquí? Exacto. ¿Qué ha pasado en el país? En el año 2000, le pongo un contexto rápido, se terminó con la producción cafetalera en el país. El café que nos tomamos ahorita, usted es televidente y usted, el 80% es importado, el 20% es nacional. Entonces, al permitir este tipo de importaciones, inclusive las importaciones de arroz, que el año pasado se pretendió hacer de Uruguay, estamos haciendo que el país retroceda en cuanto a su producto interno bruto, porque el sector agropecuario genera 8.800 millones al país, y se reduzcan los empleos, como ya está sucediendo, porque hemos visto informes del propio INEC, que habla que se han perdido 43.000 empleos agropecuarios actualmente en el país. O sea, la gente del agro está migrando. Eso es lo que produce la migración del campo a la ciudad, porque los precios no son justos y porque el propio Ministerio de Agricultura le hace dumping a la producción agropecuaria nacional. ¿Qué es el dumping? Es cuando se traen productos importados a menores. Por ejemplo, el maíz. Tenemos un precio nosotros en el país de sustentación del maíz de 16 dólares con 65 centavos. Sin embargo, los señores industriales de la cadena productiva de la proteína animal importan maíz entre 13 y 14 dólares, 2 dólares menos el quintal. Y hay una diferencia, que el importado es al 14% de humedad y el que deben comprarse aquí en el país con el 13% de humedad, un 1% que igual es un perjuicio al maíz local. Lo que nosotros buscamos es que se reactive como debe de ser. Tenemos muchos problemas, específicamente también tenemos problemas que se basan desde la semilla. Porque cuando vamos a revisar los informes de oferta y demanda que realizan para las importaciones de maíz, nos damos cuenta que hay mucha variabilidad. Por ejemplo, le dicen que en la provincia de Manaví se producen 5.8 toneladas por hectárea. Y en la provincia de Santa Elena solamente se producen 3.2. Este juego perverso de matemático hace que haya un desfase para que puedan importar maíz. Pero si nosotros vamos y preguntamos al industrial, al que importa la semilla, porque el maíz se importa el 80% importada, nos dicen que hay un promedio de 5 toneladas. Si nosotros multiplicamos las 5 toneladas por las 350.000 hectáreas que se producen, nosotros tenemos tranquilamente para abastecer el 1.500.000 quintales que se consume en el país. Lo que hacen es tratar de controlar el precio para que el precio no suba y obviamente perjudicar al sector agropecuario reduciendo empleos. José Luis, específicamente en el proyecto de ley, conversaba con usted y me decía que ya pasó el filtro del calno, y va a ir a la mesa correspondiente. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es ese artículo que a ustedes le levantan las alertas? ¿Qué es lo que permite como tal? Es el artículo 118 en el numeral 2, donde se establece que se le darán incentivos a aquellas personas que importen materia prima o que importen insumos y que esa importación sirva también para ser exportado, para procesar un producto. Con este tema dejamos nosotros el espacio abierto para que las importaciones tengan deducciones arancelarias. ¿Qué significa eso? Si usted mañana pasado va a decir, voy a importar arroz para procesar harina, puede que traiga usted, un ejemplo, 10 toneladas, termina ocupando 3 toneladas y el resto lo envía al mercado. No va a haber un verdadero control. ¿Y con los asambleístas que redactaron o quién ha presentado esta reforma? Este proyecto fue presentado en su momento por las cámaras agropecuarias, fue acogido por la mesa de soberanía, pero que nosotros creemos que sí ha tenido grandes aportes, pero sin embargo hay grandes desfases y grandes problemas. ¿Queda ese artículo que todavía les preocupa? Queda ese artículo que no preocupa. Supongo que sí va a tener algunas ventajas el proyecto de ley como tal. No, tiene muchas ventajas, pero ese es literal, el artículo 118 debe ser eliminado. Incluso hemos conversado, le cuento con los señores representantes de las bolsas de valor agropecuaria, ellos están de acuerdo con nosotros, porque ellos dicen que no es posible que se perjudique la producción nacional de esa forma. ¿Cómo quedó el tema del arroz? El que se iba a traer a Uruguay cuando hubo esa crisis el año pasado que llegó a 60 y pico, y por cierto nunca se recuperaron los precios, igual quedaron elevados en las tiendas de barrio y todo eso. El precio se ha mantenido estable porque la India, que es el principal productor de arroz a nivel mundial, que produce el 40% del arroz, no está exportando y ellos están... Para su consumo interno. Para su consumo interno, obviamente manejando esta producción. En cuanto a las importaciones, mire que es bueno que usted trate el tema, porque el mismo Ministerio de Agricultura en la época de Eduardo Izaguirre hizo un informe donde decía que en los meses de julio y agosto iba a haber una gran escasez de arroz en el país, y por eso autorizaban la importación. Yo le pregunto a usted, ¿Hubo ese gran desabastecimiento? Nunca lo hubo. El arroz que importaron de Uruguay, que solamente alcanzaron a importar 15.500 toneladas, recién en el mes de febrero fue expuesto al público. Entonces vemos esta forma, como se ha manipulado el mercado, como se busca manipular un mercado del arroz, que produce más o menos mil millones de dólares en el país, y que ciertos sectores tratan de manipularlo. Por eso es que nosotros vemos que en el país hay una gran migración, como comentábamos, del campo a la ciudad, porque uno de cada tres ecuatorianos nos dedicamos a la agricultura, y cerca de 5 millones de ecuatorianos vivimos de la agricultura. Sin embargo, ningún gobierno ha hecho lo que verdaderamente se requiere para que la riqueza esté en el campo, como existe la gran producción, y solamente esté en manos de unos pocos. Nosotros le hacemos un llamado, incluso al señor ministro, para que se invierta lo que se va a invertir. ¿Sabe cuánto se va a invertir este año en el Ministerio de Agricultura? ¿Cuánto? 78 millones de dólares para 5 millones de agricultores. ¿Usted cree que es justo eso? Es más, nosotros estamos ahorita preocupados, porque se ha llamado una mesa temática, por los problemas que hubo de inundaciones, donde dirigentes cuestionados por los propios agricultores, y luego cuestionados porque fueron los dirigentes que estuvieron de acuerdo con la importación de arroz. Están ahí en esas mesas temáticas, y nosotros creemos que deben estar dirigentes que verdaderamente representen, como Rafael Santos Rivas, que fue un dirigente que se rajó y que luchó en contra de la importación de arroz. Y ahora, ¿cómo está el tema del invierno? ¿Cómo está la zona golpeada? Usted acaba de hablar de ese presupuesto, que en situaciones normales es bajísimo. Ahora, si agregamos en la ecuación el factor del invierno, ¿cuál es la situación en el sector agropecuario? Bueno, la situación del sector agropecuario siempre en todos los inviernos ha sido golpeado, y nunca hemos tenido atención. Los sectores que se inundaron el mes pasado, producto de los grandes inviernos, de las fuertes lluvias, esos sectores fueron por los propios agricultores, y por sus propias iniciativas nuevamente se recuperaron, pero no es porque ha habido apoyo del gobierno, no ha existido. En este gobierno no tenemos el apoyo para poder incentivar la agricultura. Todas las áreas fueron resembradas, nosotros garantizamos como agricultores la soberanía alimentaria, y hablando un poco de soberanía alimentaria, nos preocupa que este código de reactivación agropecuaria desdice en algunos artículos que se establece en la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria. En la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria se habla de la semilla, y en este código no se está hablando de la semilla, y nosotros vamos a hacer unas reformas que las vamos a proponer para que se incentiven las escuelas de semilleristas. ¿Y por qué le hablo de la semilla? Porque siempre nos dicen que los agricultores somos improductivos, pero nosotros tenemos el INEAP, que produce grandes semillas, que los mismos funcionarios del Ministerio de Agricultura se encargan de torpedear esa semilla, porque nosotros debemos en este país solamente permitir la importación de semilla registrada. ¿Cuál es la semilla registrada? Es la semilla que permite ser replicada por los semillistas autorizados por parte del Ministerio de Agricultura, pero sin embargo se quiere permitir el ingreso de semilla certificada, que es la semilla que solamente es para el consumo y que ya utilizada ya no tiene nueva forma de volver a replicarse. Entonces, creemos que este código debe ir hacia allá, hacia solo permitir el ingreso de semilla registrada y que la semilla certificada sea aquella que se produzca localmente y sea aquella que se prohíba su importación. Perfecto. Señor José Luis, para cerrar. Y bueno, pasó ya el filtro del CAL. ¿Cuándo llega la comisión? Yo supongo que ustedes acudirán a Quito a conversar con los legisladores de la mesa y cuáles van a ser los siguientes pasos con respecto a esta ley. Los siguientes pasos nosotros nos estamos reuniendo, le hemos pedido al Ministerio que conversemos porque también creemos que el Ministerio de Agricultura debe participar. Vamos a presentar, tenemos una reunión el día lunes, vamos a presentar nuestras observaciones en el Ministerio de Agricultura aquí en Guayaquil y nuestras observaciones se las vamos a enviar también a la mesa de soberanía alimentaria que el presidente Hamilton Intriago. Sabemos que el presidente Hamilton Intriago tiene muy buena predisposición, sin embargo, si hacemos las advertencias de parte de los artículos que causan problemas a la producción nacional. Algo que quería recalcarles es que ayer se trató la ley del turismo y de fomento al empleo y que se estableció un alivio financiero de parte de los asambleístas para aquellos productores o personas que tengan deudas con la banca pública. ¿Por qué? ¿La remisión de intereses? Remisión de intereses y también dar plazos más extensos porque resulta que en el COA, en el artículo 277, solamente se establecía 24 meses. Sin embargo, con este alivio financiero se establece hasta 60 meses para pago. Perfecto, listo. Hemos tenido a José Luis García, dirigente agropecuario. Esperemos que no les veten eso en este proyecto y ojalá los escuchen en el pleno de la asamblea. Muchísimas gracias a José Luis García. Seguimos. Gracias. Gracias.